Hoy estuve preguntándome ¿Qué diría la gente si esto fuera al revés? Si yo saliera a bailar con uno, dos, tres Si yo te diera mi número y después no llamé Baby, no sé qué te molesta Que gané más que tú porque esto no me cuesta La gente hipócrita yo no la quiero cerca No bailo contigo, mejor da media vuelta No me digas que lo sé, ya lo sé Estoy buena, ya lo sé No te pregunté, el contrato lo cerré Está todo bien, no te pedí tu opinión No me digas que estoy rica porque eso ya lo sé Ya lo sé, que estoy buena, ya lo sé No te pregunté, el contrato lo cerré Está todo bien, no te pedí tu opinión No me digas que estoy rica porque eso ya lo sé Siempre criticando, dando cuerda, hablando mal Porque el macho alfa no se pone en mi lugar A ver si es que hace calor y te quiere ver mal Usa poca ropa, todo el mundo va a opinar Siempre, como un día se grita en la calle y no te arrepientes Yo opino de ti y todo el mundo saca los dientes De la pista no da la talla y luego te mienten Pa' que no inventen Está todo bien, está todo bien, está todo bien Si me gustan varios, me dicen loca, pero está bien Ganamos menos, pero tranqui, está bien Te molesta mi opinión porque el machismo aquí es No me digas que lo sé Ya lo sé, que estoy buena, ya lo sé No te pregunté, el contrato lo cerré Está todo bien, no te pedí tu opinión No me digas que estoy rica porque eso ya lo sé Ya lo sé, que estoy buena, ya lo sé No te pregunté, el contrato lo cerré Está todo bien, no te pedí tu opinión No me digas que estoy rica porque ya no te contesto Tú no aportas, se ve que está molesto Se te nota la forma, cree que se le hiciste Ella ni te nombra Habla solo cuando a ti te corresponda Dime, ¿por qué hacer valer lo mío parece un crimen? Porque hay que gritar pa' que no te subestimen Aquí está gusán y tu amiguito te lo exime Parece de cine, pero de la realidad Hoy estuve preguntándome ¿Qué diría la gente si esto fuera al revés? Si yo saliera a bailar con uno, dos, tres Si yo te diera mi número y después no llamé Ey, baby, no sé qué te molesta Te gané más que tú porque esto no me cuesta La gente hipócrita yo no la quiero cerca No bailo contigo, mejor da media vuelta No me digas que lo sé Ya lo sé, estoy buena, ya lo sé No te pregunté, el contrato lo cerré Está todo bien, no te pedí tu opinión No me digas que estoy rica porque eso ya lo sé Ya lo sé, estoy buena, ya lo sé No te pregunté, el contrato lo cerré Está todo bien, no te pedí tu opinión No me digas que estoy rica porque eso ya lo sé